Yo no sé cómo lo vas a hacer, lo que sí sé que tú vas a poder. Yo no sé cómo lo vas a hacer, lo que sí sé que tú vas a poder. Solo tengo que temer un poquito de fe, solo con un grano de mostaza. Como un grano de mostaza Como un grano de mostaza Y yo no sé cómo lo vas a hacer Lo que sí sé es que tú vas a poder Yo no sé cómo lo vas a hacer Lo que sí sé es que tú vas a poder Solo tengo que temer un poquito de fe Solo con un grano de mostaza Como un grano de mostaza Como un grano de mostaza Siendo honesto, al principio lo miré imposible Y me acordé de ti Que lo imposible lo has hecho posible Y ahora no, yo no voy a dudar Si en mi barco eres el capitán Nadie nos gana Te invito cuando suena la campana Entrenamos, si nos caemos nos levantamos ¿Qué es contra mí si te tengo a ti? ¿Qué es contra mí si te tengo a ti? Yo no sé cómo lo vas a hacer Lo que sí sé es que tú vas a poder Yo no sé cómo lo vas a hacer Lo que sí sé es que tú vas a poder Solo tengo que temer un poquito de fe Solo con un grano de mostaza Como un grano de mostaza Como un grano de mostaza Ya no me encierro, ya no me pongo bruto Camino tranquilo, tranquilo sin apuro Ya no le doy caco Con él caminamos al paso Aunque perdamos, con él siempre ganamos Poquito a poquito se llena el vaso Y eso es así, y eso es así No importa lo que te pase a ti Confía, confía que eso es así Tranquilito, espera lo que sea solito Solito y con calma Si aprende la maña en ti Pero ya no me desespero Yo ya estoy aquí Confiando en ti Confiando en ti Yo no sé cómo lo vas a hacer Lo que sí sé es que tú vas a poder Yo no sé cómo lo vas a hacer Lo que sí sé es que tú vas a poder Solo tengo que temer un poquito de fe Solo con un grano de mostaza Como, como, como Con un grano de mostaza Como, como, como Con un grano de mostaza Y yo no sé cómo lo vas a hacer Lo que sí sé es que tú vas a poder Yo no sé cómo lo vas a hacer Lo que sí sé es que tú vas a poder Solo tengo que temer un poquito de fe Solo con un grano de mostaza Como, como, como Con un grano de mostaza Como, como, como Con un grano de mostaza J.K.L.